Madres de familia piden libertad para el maestro Javier Ruiz Palafox, quien fuera profesor de la Escuela Primaria María Teresa Campirano de la Colonia La Experiencia, del municipio de Zapopan, por lo que fue arrestado por la Fiscalía General del Estado el pasado jueves por una supuesta violación de tres niñas del plantel. La señora Evangelina Torres Flores dice que su hija también estuvo en el salón y en el tiempo que las niñas fueron atacadas. Nos estamos manifestando porque es una injusticia la que están haciendo con el maestro, él no es responsable de lo que lo acusan, inclusive él nos ha ayudado a muchas personas con nuestros hijos, mi hija estuvo en el año que supuestamente fueron violadas las niñas y no es cierto, mi niña me dice que nunca la tocó en la vida, ni a ella ni a las demás compañeras, yo no sé por qué lo acusan de eso y es una injusticia porque yo no sé por qué, nosotros lo apreciamos y lo queremos y estamos con él y queremos que lo saquen porque uno sabe lo que sufren ahí. Las tres niñas viven en la casa hogar de la Colonia Benito Juárez de Zapopan y después de levantar la demanda contra el profesor Javier Ruiz en el año 2012, dejaron de asistir a la escuela normalmente. Afirma Evangelina Torres Flores que pese a que los exámenes médicos y psicológicos confirman el abuso sexual, ella cree que las menores son manipuladas. Pues no sé, por venganza algo, no sé quién, yo pienso que está alguna persona detrás de todo eso, no sé quién, pero yo pienso que están aconsejadas por alguna persona. El ataque en contra de las menores, dicho por la madre de familia, fue en primero de primaria. Un año después, las niñas acusaron el delito ante las autoridades. Desde hace un año, Javier Ruiz dejó de laborar en la primaria María Teresa Campirano, después de ser docente en esa primaria, durante cuatro años. El detenido, Javier Ruiz Palafox, tiene 50 años de edad. Se encuentra en el reclusorio preventivo de Guadalajara. La madre de familia, Evangelina Torres Flores, dice que las niñas sentían aprecio por su profesor. No, no, lo creo incapaz yo, porque todas las niñas lo querían, llegan y lo abrazaban. Como si una persona que te atienta y te manosea, vas a ser tan expresivo con él. Él llegaba a clases, a dar clases. Las niñas llegaban y lo abrazaban con mucho amor. Y después ya decía él, cuando le metieron la demanda, no me abracen niñas, porque ya ven por lo que me están acusando. Incluso a mi niña lo quiere mucho a él. Por su parte, la madre de familia, Lorena, asegura que la directora de la casa hogar, un cielo para un ángel, ofreció una disculpa al maestro y desmintió la supuesta violación a las menores. Una reunión para ver cómo podíamos ayudar al maestro y ahí en comentarios nosotros escuchamos de que la maestra, bueno, la supuestamente directora de la casa hogar, le habían pedido una disculpa al maestro que no había sido cierto lo de la violación, pero como no hubo un escrito, o sea que la demanda siguió procediendo. El exalumno, Brian González Vázquez, de la primaria, y hermano de un alumno de la escuela, María Teresa Campirano, pide a las autoridades que investiguen a profundidad. Pues las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y de verdad investiguen bien cómo son las cosas, que investiguen en las casas, que no dejen ningún cabo suelto, que pues se defienda bien a los maestros, porque pocos maestros hay como él, la verdad. Con imágenes de Jaime Ruesga, Señala Informativa, Sara Leos.